Hola, buenas tardes. Quisiera hacer un comentario sobre lo que esta tarde ha ocurrido con respecto a la juicia del 11M. Resulta que ya se ha entregado un tocho como informe de los peritos, los peritos nombrados para peritar qué fue lo que explotó. Porque, aunque sea absolutamente insólito, todavía no sabemos qué explotó en los trenes el día 11 de marzo. De hace tres años. No, 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 no lo sabemos. Se han tenido que realizar unos nuevos análisis porque resulta que los anteriores no se habían hecho, se habían hecho mal, se habían perdido, se habían tocado, se habían cambiado. Sí, sí. Bueno, y entonces ahora se reúnen ocho peritos, cuatro oficiales, dos de la Guardia Civil y dos de la Policía y cuatro nombrados por las acusaciones particulares. Qué curioso que los cuatro de la parte oficial no se ponen de acuerdo con los otros. Los de la parte oficial resulta que cuando aparecen unos compuestos determinados, compuestos que de aceptarse que efectivamente estaban allí comprometerían la versión oficial a la que se agarran no entiendo por qué, porque si se va a juzgar algo es para que salga la verdad, no para que se mantenga una verdad que se ha generado vaya usted a saber ¿basado en qué? Bueno, pues resulta que como hay que mantener esa verdad oficial, la misma que mantiene la fiscal, la vale ya, pues como hay que mantenerla, pues a negarla mayor y entonces van y dicen que todos los restos de esos compuestos son debidos a la contaminación de las pruebas. Toma castañas. Y no se pueden obtener más pruebas porque lo... ¿saben ustedes del tamaño que tiene un tren, no? pues resulta que no queda nada. El mayor atentado en la historia de España. El mayor en Europa. Y se ha hecho desaparecer absolutamente todo. Y cuando alguien plantea que entonces ¿por qué no se se suman a las víctimas para ver qué restos tienen ellas? ¡Ja, ja! Entonces una de las víctimas curiosamente la que encabeza furiosamente una asociación que apoya no se sabe por qué debe de tener una ciencia infusa pero apoya pero con uñas y dientes la versión oficial y dice que para esfumar un cadáver aunque sea por orden judicial y para aclarar quiénes fueron los que lo asesinaron habría que pasar por encima del suyo. Bueno, esta es una parte de ser madre de un fallecido en el atentado siempre ha sido una militante marxista marxista delinista esta no le duele emprendas en definirse así lo que sucede es que curiosamente esta gente y así se define se dice además demócrata yo estimo que debe ser producto de la más absoluta ignorancia porque si supieran lo más mínimo de historia o si hubieran leído lo más mínimo incluso esas fuentes que dicen de donde dicen de ver las fuentes de haber leído a Marx sabrían que el marxismo y el leninismo no son demócratas todo lo contrario utilizan la democracia para luchar contra ella ¿desde cuándo el marxismo es democrático? porque lo decía en el rótulo de la república democrática alemana por ejemplo la que hizo el muro de Berlín ¿por eso? ¿porque Cuba dice que es democrática? ¿por eso? no, mire no el marxismo y el leninismo de democrático no tienen absolutamente nada entonces por lo menos por lo menos tenga la decencia de que si uno se considera tal no se ponga el apellido de demócrata puesto que no lo es pero vuelvo a lo de antes esta defensa a ultranza de la versión oficial y la negación total y absoluta incluso el anatema hacia todos los que plantean cualquier otro tipo de posibilidad o simplemente podemos decir que queremos saber que no se pongan que no se pongan a la vez el apellido no se pongan y el apellido